Bien, para implementar en nuestra aplicación de React el nuevo endpoint vamos a ir al componente del formulario en el cual vamos a estar trabajando, entonces vamos a identificar la función que utilizamos para dar de alta una nueva nota que es esta, ahora aquí lo que vamos a hacer es deshabilitar por el momento las validaciones en el cliente, ¿por qué hacemos esto? Pues para hacer una prueba de pintar los errores que vienen del API, de igual manera es recomendable que tú tengas validaciones tanto en el frontend como en el backend, de igual forma vamos aquí a borrar la mutación del estado porque recuerda que aquí hace una simulación de generar un IDE incremental, esto ya no lo vamos a necesitar porque ya tenemos, o sea la respuesta del API ya te regresa el mismo IDE que es correspondiente a ese registro, Entonces esto ya no va a ser necesario ahorita, simplemente vamos a llamar a Axios aquí mismo en AddNote para que haga la petición HTTP, entonces vamos a poner Import Axios from Axios, bien, entonces aquí adentro vamos a utilizar Axios para hacer esa petición, vamos a poner Axios.Post, aquí nos pide que pasemos la URL que en este caso sería pues la que estamos ocupando aquí en Insomnia, copiamos, pegamos de este lado y le vamos a pasar los datos, ¿cuáles serían los datos? Pues los que llegan en la misma AddNote o bueno de hecho aquí cuando hace Submit recuerda que esto en tiempo real está cambiando un estado que ya asignamos digamos para escribir las nuevas notas, Entonces este mismo estado que es el que está acá arriba, el de Node es el que vamos a pasar aquí porque aquí ya digamos ya debería de estar cargado con todos los datos del formulario. Y ya casi terminamos, nada más hay que poner aquí un den para hacer el tema de nuestras promesas, aquí obviamente si todo salió bien pues debería de regresar el payload, de lo contrario si hubo algún error, pues vamos a poner aquí un catch, aquí en este caso vamos a trabajar con los errores de nuestro formulario, entonces vamos a dejarlo así, ¿vale? Lo primero es poner aquí un console.log de payload para ver si esto está funcionando, entonces vamos a guardar los cambios y vamos a regresar a nuestra app de React, aquí vamos a escribir cualquier cosa, y si nos damos cuenta aquí ya nos regresó el API una respuesta y de hecho ya está insertando aquí los datos porque si te das cuenta aquí en la estructura ya te devuelve el cuerpo, el identificador y el título de un nuevo post y tú puedes verificar aquí en base de datos y recargas ya se encuentra este registro, entonces esto quiere decir que está funcionando bien, ahora ¿qué es lo que sigue? Pues simplemente vamos a pintar la tarjeta para que en cierta manera esté sincronizado también con lo que está sucediendo en la API, para eso hay que cargar la nueva nota en el estado de nuestras notas en React, que lo hacíamos con setNodes, que recuerden que esta función se está pasando por props al componente, y aquí lo que buscamos primero es traer todas las notas que ya existían con notes, cargamos esas notas y vamos a agregar la nueva nota, ¿cómo la agregamos? Pues vamos a ver cuál es el selector de aquí, podemos comentar esto, vamos a poner .data, .data porque así es como nos llega el paquete de datos, de hecho aquí vamos a hacer una prueba de nuevo, ponemos nueva nota y vemos que aquí ya nos regresa el selector con ya el objeto preparado simplemente para que lo agreguemos al estado, entonces volvemos a habilitar aquí nuestra mutación de estado y vamos a meter ahora sí nuestra nueva nota, que sería la que nos regresó el API, bien, de esta manera debería de ser suficiente, ahora también debemos de borrar el formulario, que esto lo hacíamos con esta línea, entonces borramos, dejamos en blanco el formulario y listo, entonces vamos de este lado y ahora sí vamos a escribir segunda nota, escribimos cualquier cosa, le vamos a agregar y vemos que aquí ya no se puso nuestra segunda nota, todos estos datos ya vienen del API, de hecho si tú recargas pues ya no se borra porque esto ya se encuentra directamente en la base de datos, y aquí igual si vuelves a verificar pues ya se encuentran las notas insertándose, entonces así es como se integraría ya nuestro formulario con todo el tema de crear nuevas notas, bien, por último vamos a pushar los errores en el formulario, para eso debería de entrar si es que hubo cualquier error aquí en errors, de hecho vamos a probar aquí, si nosotros enviamos el formulario en blanco ya nos regresa aquí un estado 400, y si vemos aquí el cuerpo de la respuesta pues efectivamente el API ya nos está regresando los errores del formulario, entonces aquí en React va a ser muy fácil hacer eso, simplemente vamos aquí al formulario y vamos a poner aquí abajo un span help isDanger, que es digamos para poner mensajes de error en nuestros inputs, ponemos dos aquí y vamos aquí a abrir corchetes para escopar aquí algunas variables de React, para esto vamos a utilizar un nuevo estado, el cual se va a encargar directamente de nuestros errores, el estado inicial de este estado podría ser, no sé, tal vez un objeto, vamos a poner aquí un objeto con body y sus errores, y en este caso title y sus errores, y aquí podríamos poner como error set error para mutar el estado, bien, entonces cuando llegan los errores por aquí, ¿qué es lo que debemos hacer? pues debemos de cargar en este nuevo estado los errores, los mismos que ocuparía aquí para poder cargar esos mensajes, por ejemplo el body y el title, vamos a poner aquí error, error.title y error.body abajo, escopiamos esto, lo pegamos aquí, y listo, ya tendremos aquí preparados los spam de error, entonces aquí ya nada más hay que identificar cuál es nuestro selector, podemos poner aquí errors.al parecer es así, response, vamos aquí a ver, mandamos de nuevo, y vemos que ya nos trae aquí el objeto, entonces ya nada más hay que escalar a data, y a message, ok, vamos a poner aquí data.message, bien, guardamos, volvemos a enviar la petición, y vemos que aquí ya nos está regresando el objeto que ya tiene los errores, tanto del cuerpo como del título, entonces ya aquí podemos aquí borrar esto, porque ya sabemos cuál es el selector, podemos hacer lo siguiente, poner const, abrir aquí un objeto, para capturar simplemente las variables del cuerpo y del título, y ya nada más nos falta aquí mutar el estado, con set error, abrimos nuestros corchetes, bueno de hecho sería un objeto aquí, así, y metemos esta respuesta, ok, aquí de igual forma podemos hasta evitar todo esto, y simplemente, como esto ya te está regresando digamos un objeto, pues, bastaría yo creo que con meter esto, ya sin necesidad de estar especificando cada uno, ok, entonces guardamos esto, y vamos acá a ver si funciona, le damos agregar, y efectivamente ya nos muestra aquí, los mensajes de error, como te puedes dar cuenta aquí, entonces si nosotros llenamos esto, y le damos agregar, pues se borra el mensaje de error, y el otro sigue, y inclusive aquí nos sigue mandando ya el mensaje de error, pues vamos a poner aquí un dato correcto, le vamos a agregar, lo agrega aquí, y obviamente ya en el API, pues ya lo metió, aquí te puedes ir a la pestaña de red, en tu navegador, y aquí vas a ir viendo ya los estados de las peticiones, por ejemplo aquí llaman un 200, y te da registro creado correctamente, y los datos, entonces así queda nuestro endpoint, de crear nuevas notas, y muchas gracias por ver el video.